Regresamos, viernes de Teteo, Cultura Radio, Ritmo 96.5 Un viernes un poquito más desacatado, ahora le toca al desacatado mayor, Erick Espinal Señores, ustedes saben que estábamos hablando aquí detrás de cabina Ya que estamos hablando de tener sexo, hemos hablado de pene En cabina Hemos hablado detrás de cabina En cabina Ciertamente, en cabina Detrás de cabina está estrella 90 Y esa fue la estupidez de la noche Deberíamos hacer eso Cada vez que uno sale con una estupidez Esta es la estupidez de la noche Yo me encargo de eso en medio Entonces, señores, aquí en cabina estábamos discutiendo Ya que estamos hablando de sexo y de Teteo Y este viernes se va a tener sexo de a duro en la calle ¿Qué? ¿Cuáles son esos vehículos que se prestan para esos fines? Y los vehículos donde no se debería tener sexo Yo quiero que la gente nos llame 531-9650 y nos tiga ¿Ese vehículo que sirve o no para tener sexo? 531-9650 ¿Qué marca es tu vehículo, Somali? Una pregunta Un Mazda ¿Un Mazda qué? Demeo Mazda Demeo es incómodo para tener sexo Ahora en la calle me marco Mazda Demeo es incómodo para tener sexo Eso es un carro pequeño Es un carro pequeño Un carro pequeño Las suspensiones no son buenas Se nota que alguien está teniendo sexo ahí Sí Son carros que se bambolean para los lados Sí, 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 sí Pero en la realidad Sí, vela, mira Somali confirmó Pero no Somali confirmó Somali confirmó ahora mismo No, confirmo por eso Ah, ¿por qué? Ok Porque yo cuando tomo carretera Me paso una patana por el lado Y ya yo estoy remeneada ¿Tú entiendes? Entonces Le brindas Le brindas Le brindas Claro, no ¿Cómo que te remetezco? Ese carro se va a monea fácil Oye Entonces Imagínate Una mujer como yo En ese carro Haciendo No puedo Claro, verdad No, es que esto era una mujer grande Tú te imaginas Más de mí Tú te imaginas Que tú y yo Tú y yo que somos dos pajalanes No, no Pero venga Y ese carrito viejo metido Pero venga acá Dos cuartos bates Pero venga acá No hay forma, muchachos Never Dime qué vehículo para ti es incómodo y es práctico ¿Cuál es práctico y cuál es incómodo? Ok, un Kia picante, mi hermano Se lo digo por experiencia ¿Es un coche de bebé? Este carro casi Casi se va de lado Mi jefe Estamos parados Y casi se va de lado el carro Ahora, estamos montando en otro mejor yo, en verdad Sí, sí, debería Atención enamorada Ahora, ¿tú sabes qué vehículo se presta? Con otro mejor para dar Claro, para dar Estaba ahí mismo ¿Tú sabes qué vehículo es bueno para tener sexo? ¿El carro? No, la Jeep esta Mercedes Ah, sí Mira, tú le pones un ahumado a ese vehículo Mira, ahí ni se mueve Eso es increíble Ah, bueno Un atajo Un atajo Tú tienes que poner para eso Te voy a ver el truco Dime Tienes que poner Si es full Ajá Tú puedes ajustar o la suspensión O el manejo O el mojo Ese fue el que hiciste tuyo ¿Cuál fue el que tú lo hiciste? Para que no se sienta No, porque yo no tengo carro La sede yo ando a pie Gracias Tú agarra y ajusta la suspensión Y la ponen con Ford Ah ¿Tú viste? Ahora, te voy a estar usando pila Ahora Yo no sabía Yo no sabía de confort Yo no sabía de nada Yo sé que ese carro es medio coentitoria La atajo Tú viste la atajo, ¿verdad? Y la suburban Es una cama atrás Tú puedes poner una cama atrás La suburban No, la suburban Patrón Usted puede poner una cama Eso tú lo parque Tú te plantas Ahí hay como unas 15 años Aló ¿Cuál es el vehículo incómodo para tener sexo? Los incómodos Ajá Bueno, un corolista una vez Y yo pasé trabajo Yo soy un tipo grande, viejo, mera Y ya tú sabes Pero resolviste Él se fue Aló, bueno Ahora, todo va a depender también El size de la persona O sea, el tamaño Me explico O sea, porque Es que aunque sea pequeño Un chiquitito Bueno, es que Un chiquitito Por lo menos en mi carro Que no Te lo digo yo En un picante Usted tiene que poner un pie en el tablero El otro pie en el baúl De hecho Fueron en dos picantos Ahora que yo me acuerdo En dos picantos Sí, en dos picantos Me tocó ¿Cómo se puede? Yo me la voy a retirar Porque yo nunca Dicen Yo estaba Yo estaba escuchando por ahí Dicen Dicen Que la Hyundai Tucson Dicen ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué vehículo tú tienes, Joel? Tiene una Toyota Corolla Ah, ok ¡Aló! Ah, ok Ok Increíble Cuéntame Hola Gente, yo tengo como una hora Tratando a comunicarme Con ustedes Tigre, no te dejan Y ahora fue que pueda comunicarme Yo tuve que hacer una aplicación De una tarjeta Dicen ¿Por qué? Sin gente Cuéntame Sí La gente que están afuera Si bajan esa aplicación Le dan dos dólares gratis Para que llamen a cabina Ah, ¿cómo se llama la app? Para que yo sepa Board Revolution Board Revolution En el App Store O la Play de Android Bájela para que llame Gracias, hermano Gracias Por experiencia propia El Civi Es un problema Sí Ah, sí Pero en general En general Cualquiera que no tenga asiento de LED ¿Usted sabe lo difícil que Limpie un asiento Muchachos Muchachos Sudor ahí Pero queda limpio, obviamente Si tú lo pasas Claro, de una vez Tenía un vaina Milleta tenía asiento de LED Mira, mi hermano Yo tenía un Chevy Ajá Un Chevy ¿Tenía asiento de LED? Yo tenía Sí, tenía asiento de LED Yo tenía una flaquita Que nosotros íbamos al bollo A cada rato en ese vehículo Se cogía lucha Pero se bregaba bien Claro Mi hermano Yo me embrujaba Con una gordita Una gordita Mira, una vaina Que son calientes Esa gordita No, esa gordita Era una cosa Son calientes Una vaina Esa gordita Ok, ok ¿Cuál tobate, mi hermano? Ay, qué lucha Cogimos Se ejecutó, sí Pero eso fue una cosa Que yo no me explico Contorcionita El que Cuando yo compré ese carry Esa mujer vio la gloria Ah, ¿verdad? Ay, pero Una pregunta Una pregunta ¿Cuánto años tú tienes Con ese carry? Yo tengo tres años Ok Ya, gracias Diablo, qué cálculo, Adoni ¡Aló! Me la llevé ¡Aló! Dime, coño Caíste solito, linda Cuéntame Buenas Talento 531-9650 Ese vehículo que es Incómodo para tener sexo Buenas ¡Aló! Los Corolla Dime Eh Yo voy a hablar sobre eso Lo que estoy hablando ahora Sobre Qué vehículo Se debe de tener Y cuál no Para tener relaciones Ok Sí Pero también quiero contar algo Que me pasó El por qué No se recomienda ese vehículo Mira, mi sonata Mi vehículo es un Sonata TN20, ¿verdad? Sonata ¿De qué año? ¿Qué año? 2009 Pero Hacia la caja nueva Sí, pero entonces yo Fui con mi pareja Y ayudarle a inscribirse A la guay Entonces sucede que La hermana de ella Estaba tomando el examen Del POMO No sé Y nos paramos en el parqueo Hubo calentura Nos alejamos un poco Dejaron seguridad Dijeron código 40 Tuvimos que salir ahí Porque me van a meter preso Claro Y ustedes no tenían tintado No importa Los parqueos del agua Los seguridad saben Que la gente va a tener sexo Mira Nos tuvimos que un poquito lejos Sí No Sonata Para ese tipo de cosas No sonata No sonata Ya, míralo ahí Gracias Definitivamente No sonata Aló Dime Buenas Oye, men Yo tengo un sonata también Ay, ¿cómo te vas con él? Eso no es final El final, men Tú sabes que Este aire enfría mucho Bájalo un ching Bájalo un ching en radio Sigue Sí, este aire enfría mucho Y uno se orilla por ahí Y tiene un asiento grande Porque estos carros Son amplios por dentro Es verdad ¿De qué año es ese sonata? 2013 Es verdad Es una lancha Es una lancha El final, eso es grandísimo Por la gente es un hotel El final Gracias, nunca te quedes sin gas En un sonata Señores Nunca te quedes sin gas Porque Tienes que empujar Los Kías Ríos, señores Kías Ríos, ese es pequeño Sí, es un poco Pequeñito Es un sedado Todos los carros pequeños Son incómodos con tener sexo Se logra, pero es incómodo A menos que Sea afuera Sea afuera Este fue uno de los primeros comentarios A mí me olvidé y me acordé ahora Dime En un Daihazu, mira Es un motor Con una carrocería Es verdad Esos no son de los que usan los chinos Los cuatro, el que usan los chinos Los driver que están que ahora están Sí, que son chiquiticos ¿Cuándo fue en una sola posición? Los vidrios son En una sola posición, pues Güey, yo no soy Trabajando Trabajar Que uno va a invertir ¿En una sola posición? Mi amor, pero en un carro Es un carro para tu sentado Escúchame, escúchame Somaili No es que cuando se tiene sexo en un carro No, pero ella quiere ser el camasutra Dentro de un picante Claro Uno va a tirar muchas posiciones Porque por lo general En un carro Uno está huyendo Porque lo van a ver uno en la calle Claro Que por cierto, una vez que me bajé Y me grabaron En la casa de un panameño En el edificio Me grabaron Pero ese no es el tema La vuelta es Que No es que tú vas a hacer camasutra Mi amor Eso es que tú caes a la vuelta No, no, no Pero tampoco en una sola posición Una sola posición no Pero está forzando Buena Es que no Aló Aló Dime Creo que lo voy a ir Es que una sola Creo que tranquilito Dime Mira, en general En general Cualquier vehículo Que tenga tres filas de asientos Es excelente Para Sí Pero claro que sí Sí, papi En el tercer Cualquier sedán Un carro japonés Eso es la lucha Sí, es verdad Demasiada lucha Un carro con tres asientos El tercer asiento Una cama Ey, depende del carro japonés Porque yo que junto yo Está a Canary ¿Qué impete que tiene el boli? Boli Valvalera Un atajo Un atajo De la high country De la high country boli Yo la veía O sea, ni se mueve la suspensión Eso no se siente nada Coño, boli Eso bien, tú ahí Coño, mi diputado Es que ese picanto Casi se vira Diablo Lo deja su sirión Eso no sirve para eso Son todos los carros chiquitos Eso no sirve para eso Pero los N20 son buenos Porque son amplios Los son ates, en verdad Son amplios Cualquier jipeta En su gran mayoría También son buenas A menos la dejas un vieja Tú te acordes una dejas un Que era como cuadrada la caja Sí, yo sé cuál es O sea, todos son cuadrados No, no, no Pero esa dejas Que se pegó pila aquí Que era en una jipetita Ah, la aterio Yo tengo una amiga gordita Que tenía una aterio Y a ella le gustaba matar Ahí en esa aterio Y yo le dije ¿Cómo tú lo haces? Porque tú eres gordita Una caja cuadrada Y a ella le gustaba la tabla ahí Que le encontramos una vez En el parqueo del sitio Que trabajábamos Dice aquí A Somaili le gustan las posiciones En el live de Facebook Dice aquí un Everett Urbais En el live Yo era el dueño del carro Y un pana mío se subió Y le dio un aroma a coito Que eso no fue normal Hey, la Mitsubishi Montero Realmente no sirve La Montero ¿Tú sabes cuáles son buenas? No, no, no La Carregato sí Yo digo la cuadradita La más pequeñita La que era Montero nativa Ah, la nativa Eso no, eso no sirve Eso no más sirve Si acaso, si acaso Para un mamelle Para un mamelle Mamelle Ah, ya, ya, ya No, todos los vehículos funcionan así Sí, no, claro Pero tú sabes Ahí, en el caso Ahí tú ves, mira Tú lo dijiste En el caso del mamelle En un picanto Eso sí son buenos para eso Pero tú estás ahí mismo Es que estamos compactos Ahí estamos todos Es que yo vi La noticia reciente De hace par de días Yo, no me ha pasado Pero yo, yo creo que no dejaré Que me haga un mamelle Yo manejando nunca ¿Por qué? No, uno que chocó No ¿Chocó uno? ¿Uno? ¿Pero tú sabes? Han habido muchos accidentes De personas Yo di una noticia de ese Que le estaban haciendo la afelación a uno Y chocó con un camión de FEDES Que se han partido capón Se jodieron los envíos de los chisperos Sí, pero espérate Porque el truco es No es que tú vas a coger la autovía del este Y que te den sexo el camino Porque es peligroso Pero aquí tú coges el elevado A las cinco de la tarde Y hay tapón Tú no avanzas mucho Y tú no vas a chocar a nadie Pero aparece en tres tigres Mira, mi hermano En el tapón tú puedes chocar más fácil ¿Tú sabes por qué? Porque hay más movimientos de pie No, pero tú tienes que estar atento ¿Cómo te sabes que? Cuando te están bregando bacano Que te agarre una mujer de esa casa Mi prioridad es mi deber civil como conductor Luego la afelación Ajá Yo estoy atento primera noche acá Y después Mire, marón Después que usted se sacó el calembo Después que usted se sacó el calembo Su prioridad es lo que le van a hacer al calembo Lamentablemente Ay, cota Gúntela a que le guste Igual a la que le duela Y nada Gracias a todo lo que llamaron Para contarnos el peor vehículo Para tener relaciones sexuales Luego de la pausa Venimos contigo, Somaly Ok Venimos con la pregunta de Somaly Así que mantén la sintonía Que esto es Cultura Radio Por número 96.5 No te quites No te quites